Hola Natalia, ¿cómo te va? Estamos acá en la calle Perú, en la legislatura, y vamos a escucharte. A ver, ¿cómo viene el evento? Contámelo. Bueno, acá estamos, con toda la expectativa, vamos a abrir el ciclo de Legitango este año. Así que, como estaban tan próximos al Día de la Mujer, que fue hace un poquito, convocaron muchas tangueras mujeres, y bueno, yo tengo el lujo de ser la que abra el escenario. Ahora estamos probando a las chicas de la llamadera, así que, bueno, nada, espero que les guste y nos disfruten. Bueno, más o menos me podías adelantar que vas a cantar, porque igual te lo voy a grabar. Sí, así que no puedo mentir, después que pase, si lo cambio. Pero no, vamos a cantar con vivencias, vamos a cantar que todavía te quiero, y algunas miroquitas también. Bien, yo ya tenía el conocimiento de lo que ibas a cantar, porque está todo escrito. Ah, claro, muy curiosidad. Bien, ¿y cuál es tu actividad que estás haciendo en este momento? Bueno, estamos preparando el segundo disco. Es así, Dios quiere, estamos con toda la etapa de preproducción, y nos metemos en el estudio dentro de un mes, apasionadamente, y a grabarlo. Así que, bueno, espero que estén pronto para tocar el programa. Y bueno, ¿nos vas a avisar dónde va a ser la presentación del disco? Sí, sí, por supuesto. Igual, simplemente, antes de tener el disco, vamos a estar tocando en los lugares de Buenos Aires. Bien, vamos a estar en comunicación, así yo te voy a exclimar en algún lugar de que te vas a trabajar. Y ahora vamos a dejar un poco la cosa, porque nos vas tapando esta prueba. Muchas gracias. Hasta luego, suerte.